Hay una sola persona que me cae muy, muy mal de los actores de Power Rangers que yo iba con una expectativa y la verdad me terminó pareciendo... ¡Ey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News. Que comience nuestro video. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos del otro lado? Bueno, estoy muy contento con todo lo que está pasando en el canal. La verdad es que no me esperaba tanta repercusión en tan poco tiempo. Muy feliz por todas las preguntas que me mandaron y que voy a contestar en este video. No puedo contestar todas porque de verdad son muchas. Nada, antes de empezar, suscríbanse al canal, denle un like si les gusta este tipo de contenido. Ustedes eligieron que esto lo haga los viernes. Así que seguramente los viernes voy a estar subiendo este tipo de contenido. No sé si contestando preguntas o haciendo otro tipo de cosas. Pero está bueno esto de estar más en contacto y poder hablar con todos ustedes mirando a cámara. ArrobaNico.ViasCiencias de Instagram. Me pueden seguir y ponerse en contacto directo conmigo a través de los mensajes directos. Ahora sí, comenzamos con las preguntas. Lolilio, cabeza de bolillo herrera, os una pregunta. ¿Puedo hacer la primera pregunta? La dejé porque me dio mucha risa. ¿Cómo inició este gusto por los Power Rangers? ¿Cómo inició este gusto por los Power Rangers? Es difícil. Es difícil saber en qué momento nació porque yo nací directamente mirando Power Rangers. Acá en Argentina primero se dio por Fox Kids. Después por Jetix. Después por Disney XD. Disney Channel. Porque yo recuerdo desde muy chiquito tener juguetes de los Power Rangers o mirarlo en la tele. Y siempre obviamente tuve un gusto especial por los superhéroes y sobre todo por Power Rangers. Y todos los ruidos que hay de fondo de mi perro que se está moviendo. ¿Qué estás haciendo por ahí, Teo? Acá no se puede pasar. Estoy grabando el video, ¿sabés? ¿Qué te inspiró a hacer videos en YouTube? Bueno, yo calculo que esta pregunta va más referida a qué me inspiró a hacer videos de Power Rangers en YouTube. Pero contestando de manera más general. Yo soy actor, cantante, director. Digamos, desde que soy muy chico que me subo desde los tres años a un escenario. Entonces estoy muy acostumbrado. He tenido otros canales de YouTube haciendo otras cosas. Entonces no es la primera vez que estoy en YouTube. O en plataformas digitales. O cantando. O haciendo alguna publicidad en la tele. O alguna cosa por el estilo. Pero dentro de lo que tiene que ver con Power Rangers. Lo primero que hice fue abrirme una cuenta de Instagram llamada arroba Power Rangers app. Le empezó a ir muy bien. También a esa cuenta. Y estando en Estados Unidos el año pasado. Estuve en el National Day Power Rangers. Que fue cuando se cumplieron los 25 años allá. Y nada, nunca había ido a una convención de Power Rangers. Y yo tenía muchas ganas de ir. Y el año pasado volví a Argentina más o menos en septiembre. Porque tuve que hacer unos trabajos, unas cosas. Y yo sabía que en noviembre estaba el Ranger Stop. Y yo dije, ya está, si tengo la posibilidad de ir y hacerlo, voy y lo hago. Y me volví a ir a Estados Unidos. Fui a la convención. La pasé genial. Fueron tres días increíbles en las cuales pude estar con 34 de los actores. Conocerlos en persona. Poder hablar con ellos. Preguntarles un montón de cosas técnicas acerca de la serie que a mí siempre me interesaron. Y si bien todos fueron unos amores. Hay una sola persona que me cae muy, muy mal de los actores de Power Rangers. Que yo iba con una expectativa. Y la verdad me terminó pareciendo detestable, nefasto. Pero se los voy a contar en otro video. A lo mejor en otro video se los cuento. En este no. Así que después de darles toda esta introducción. Cuando volví de ahí dije, yo tengo que hacer algo en YouTube. Si yo hago videos, me encanta usar mi voz. Me encanta hablar. Y entonces así fue como se fue generando este canal. Y hoy en día estoy muy agradecido de que ya somos cuatro mil y pico. Y pronto vamos a hacer cinco mil. Y muy pronto vamos a hacer muchos más porque es increíble. O sea, ustedes no se dan una idea de la felicidad que es hacer este canal. Porque hacer este canal es mirar las estadísticas y ver que todo el tiempo crece. Y que todo el tiempo somos más. O sea, tener un montón de suscriptores nuevos todos los días es increíble. Y eso es gracias a ustedes que están del otro lado y comparten el video. Y hacen que esto crezca cada vez más. Así que de corazón muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿De qué se trata tu serie web? Ah, bueno, respecto a mi serie web... Bueno, les voy a contar un poco después. Primero vayamos con las preguntas de Power Ranger y después les cuento. Se me acaban de borrar las preguntas. En la carpeta eliminado. Me pego un tiro en la cabeza. Dios. No, 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 chicos. Tipo, lo acabo de recuperar. O sea, casi me muero directamente porque me maté anotando... Bueno, me maté tampoco y te vas a matar anotando las preguntas. Pero ahora que recuperé las preguntas, la siguiente es... ¿Por qué no haces este tipo de videos de contar historias de personajes pero con el Super Sentai? Básicamente en realidad porque a mí me gusta Power Ranger. Yo soy fan de Power Ranger y no de Super Sentai. ¿Cuál es tu Ranger favorito de cada color? Esta pregunta es muy buena porque no es cuál es tu Ranger favorito y listo. ¿Cuál es tu Ranger favorito de cada color? A ver... Si tengo que elegir un Ranger blanco, elegiría Tommy. Si tengo que elegir un Red Ranger... Ay, qué difícil elegir un Red Ranger, pará. Bueno, no me pregunten por qué, pero a mí siempre me gustó Androx. No, 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 no me pregunten por qué, pero siempre me gustó, así que... Después si tengo que elegir un Blue Ranger... Me gusta Billy por el hecho de que él es un personaje que sufrió mucha transformación en el sentido de que empezó siendo un nerd estereotipado que le tenía miedo a completamente todo. De hecho, a desenvolverse el mismo y terminó siendo una persona que, nada, cambió hasta su forma de vestirse, hasta su forma de expresarse, de ser y que creo que merecía ser Ranger más tiempo quizás que otros y no le dieron esa oportunidad, pero Billy me parece un gran Blue Ranger. Después Pink Ranger. A ver, si tenemos que pensar en una Pink Ranger... Bueno, voy a elegir a Shen y les digo por qué. La diferencia que encuentro yo entre Shen y otros, porque es como que yo te podría decir Kimberly o te podría decir Kat o te podría decir, o sea, Ranger que realmente son buenos personajes. Pero, sin embargo, lo que más me acuerdo lamentablemente de Kimberly y de Shen o de otras Rangers es que son lindas y nada más. Y Shen, si bien es hermosa, lo que más me acuerdo de ella y su personaje es que era una líder, que era una guerrera y fíjense que recién hoy en día la mujer está con el tema del empoderamiento y todo eso y para esta época que se filmó en los años... en 2000, porque salió en 2001 la serie, más o menos, de Time Force, ya le estaban dando el papel de líder del equipo, por así decirlo, a Shen, que era una mujer y eso no era muy común en la época y no era muy común en los grupos de superhéroes en los cuales siempre lideraba el hombre. Después, como Black Ranger o Green Ranger, siempre, para elegir ambos, siempre me gustó Adam. La verdad me pareció un bonito personaje, por así decirlo. Y bueno, sobre todo también Adam tiene varios... Teo, ¿te podés dejar de mover por toda la casa? Porque hace ruido, ¿sabés? Corazón de melocotón. Estoy grabando un video acá. Ah, lo único que me falta es que ahora querés abrir la puerta de ahí. Como Yellow Ranger me gusta mucho Taylor, tiene también esa rudeza o esa fase de liderazgo, por así decirlo. Bueno, y como Green y Black elegí a Adam. ¿Qué objetivos tenés a futuro? Objetivos que tengo a futuro... Nada, seguir creciendo en este canal, la verdad que objetivos que tengo a futuro... Bueno, el estreno de la serie que estoy produciendo, que ahora dentro de un poquito les voy a contar dentro de este mismo video. Objetivos a futuro, seguir cantando, seguir haciendo un montón de cosas en las plataformas digitales que me pueden encontrar buscando mi nombre. Y seguir creciendo, seguir creciendo y seguir creciendo. ¿Sabés algún adelanto de un nuevo Power Ranger? No, ni idea. La verdad que leo bastante todas las cosas nuevas que van saliendo y todo eso. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Jason vuelve a Power Ranger en Beast Morpher. En la temporada, digamos, que se va a estrenar. Así que, nada, eso es más o menos lo que sabemos. Y lo que sí se sabe es que se está produciendo una nueva película para Power Ranger, pero sin el elenco que vimos en 2017. Yo quería ver a Becky G de nuevo, loco. ¿Con qué Ranger te casarías o pasarías la noche? Ay, bueno, estoy demasiado despeinado. O Catherine, o Kimberly, o Tori, o... Ay, todas, viste, no mentira. Sí, alguna de esas. Bueno, la siguiente pregunta es un poco parecida porque dice, ¿Deberías hacer un top 10 de las Rangers más lindas? El tema... Bueno, top... Se va a ir el video muy largo. Te hago el top 3, más o menos. Kimberly, Catherine y... Estoy entre Tori o Jen. Son muy distintas, pero me gustan las dos. Hacemos un top 4 y ya está. ¿Para cuándo la historia de Conor McKnight? Bueno, la voy a hacer y voy a hacer todas las historias que pueda. Y si puedo hacer todos los personajes, todos, todos. Sé que me piden un montón de personajes y nada, bueno, en la medida que pueda voy a hacer todos los personajes. Así que perdón si a veces tardo un poco en hacer alguno que específicamente vos, que estás del otro lado, lo querés ver. ¿Para cuándo sigue la serie de videos de Tommy? Me preguntan acá. Yo había empezado a hacer la serie de videos de Tommy, hice 3. En realidad me faltarían un montón de videos más, pero... Yo tenía mucha expectativa acerca de esos videos porque hay muchísimos fanáticos de Tommy. Muchos otros que lo odian, pero bueno. Y... Nada, realmente en un momento empezó a decaer un poco el canal con los videos de Tommy. No por Tommy, sino que, bueno, no sé, a veces pasa que el canal siempre es un... Más allá de que las estadísticas se están subiendo, el canal siempre es un sube y baja. Y cuando hice 3 videos seguidos, los cuales no estaban generando lo mismo que generaban los videos anteriores, dije, ok, voy a dar un parate acá y voy a empezar a hacer historias un poquito de otros personajes y después en algún momento retomaré con lo de Tommy. Así que obviamente lo que empiezo lo termino, lo voy a terminar. Pero dentro de un tiempo. ¿Cuál es tu Power Ranger favorito y por qué? Bueno, también es muy difícil. O sea, yo desde que era muy chiquito siempre fui fanático de Tommy. Y el que más me gustaba era Tommy. Y no tengo un porqué. O sea, sí por ahí, hoy en día, haciendo un análisis acerca del personaje, por ahí porque es el Ranger legendario, porque apareció más veces, porque cambió tanto de color, porque era el favorito o el ídolo por ahí de todos cuando éramos chicos, por el hecho de que lo veías en la serie y entró como malvado, y después cambió de color, y después se hizo líder, y después se hizo líder de nuevo, y en las películas también tenía un rol importante. Entonces, yo creo que uno siempre se afianza con los protagonistas, y calculo que ese es el motivo por el cual amo a Tommy. ¿De dónde eres? Soy de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. ¿Cuál es tu música favorita de Power Ranger? Buena, buena, buena pregunta. Me encanta este tema. ¿Te gusta Super Sentai o solo Power Ranger? Bueno, creo que ya lo contesté antes. Me gusta solo Power Ranger, o sea, si tuviera que decir por qué, es básicamente por el hecho de que, o sea, yo me crié mirando Power Ranger, después obviamente cuando crecí un poco me enteré de que era una adaptación del Super Sentai, miré un poco, pero también, viste, al ser actor, o escribir, o trabajar, digamos, con todo lo audiovisual o lo que tiene que ver, o consumir también no solo Power Ranger, sino otras series norteamericanas, o todo lo que tenga que ver con la actuación, o ejercer la actuación occidental y de la manera occidental. No me hallo por ahí en todas las producciones japonesas porque tienen otro tipo de humor, otro tipo de modo de llevar a cabo las historias. Con esto no lo estoy criticando porque no me parece malo, de hecho a veces lo veo y me agrada, me gusta, no es algo que me desagrade, pero no es algo con el que esté día a día. Seguramente vos que estás del otro lado y te gusta Power Ranger y te gusta Super Sentai también, no solo te gusta Super Sentai, sino que te gustan un montón de producciones japonesas, además de Super Sentai, y a mí no me pasa, pero por el hecho de que todavía no me di el tiempo de, ok, me siento y miro todo y ahí puedo tener una opinión formada. ¿Tu opinión acerca del mejor o el peor aniversario de Power Ranger? El mejor aniversario para mí es y sigue siendo, bueno, Forever Red. Sí debería ser para mí un capítulo que lo podrían haber hecho mucho más largo o mucho más desarrollo. Todas las series tienen escenas eliminadas, de hecho en YouTube si buscan, existen escenas eliminadas de Forever Red y de un montón de capítulos de Power Ranger más que si las buscan las pueden encontrar. No eran escenas muy relevantes las que eliminaron, justamente por eso las eliminaron, pero ese me parece el mejor. Once a Ranger tampoco me parece un mal aniversario, y dentro de los peores van pondría la batalla legendaria, que de legendaria no tuvo nada más que un cameo, pero es como, es muy raro esa la batalla legendaria, porque es como, simplemente lucharon contra soldados y hasta ahí llegó todo y fueron como, o sea, era como demasiada gente como para dos minutos o tres minutos de batalla, entonces no fue como, se vendió como la gran batalla legendaria, o sin embargo si ven la versión extendida de la batalla legendaria, yo cuando la vi dije, bueno, 42 minutos hicieron un especial, vamos a ver. En realidad son más escenas de Power Rangers Super Megaforce que simplemente con los personajes legendarios, así que no, no, era más relleno que otra cosa. ¿Te gustan los Kamen Rider y si es así, cuál es tu temporada favorita y por qué? Bueno, como les contesté antes, miré Super Sentai hasta ahí un poco, a veces lo veo, pero consumo más Power Ranger y cosas. ¿Qué te gusta, vergas o vergotas? Verguitas. No, verguita, verguita me gusta, ¿cómo no me va a gustar la verguita si en Argentina guita es plata? ¿A quién no le va a gustar verguita? ¿Cuándo vas a continuar con los capítulos de Power Rangers The Ultimate Visual History? Justamente acá tengo a mi bebé. Power Rangers The Ultimate Visual History es un libro increíble que compré en Estados Unidos, es sobre los 25 años de Power Rangers, están todos los secretos, todas las historias. Yo había empezado en el canal a hacer reseñas sobre cada uno de los capítulos, en las cuales me puse a traducir todo, que era un tremendo esfuerzo grabar el video, hacerlo, y en ese momento no funcionaban tanto esos videos, pero porque el canal no estaba muy arriba, y si bien me da ganas de volver a hacer este tipo de videos, que pueden verlos en el canal, en el canal hay cuatro capítulos, hay cuatro capítulos completos de los que están acá, que es un libro increíble, que si van ahora en el canal y se fijan van a ver de qué tipo de videos estoy hablando, que están buenísimos, y yo sé que algunos me piden que lo vuelva a hacer y calculo que en algún momento lo voy a volver a hacer, pero el trabajo de producción de hacer videos de este tipo, haciendo una reseña de estos capítulos, es un trabajo de producción muchísimo más, que lleva mucho más tiempo, perdón, que hacer un video de este tipo, de los videos que estoy haciendo, entonces no quiere decir que no lo voy a hacer, este tipo de contenido merece ser visto cuando el canal crezca un poco más y lo disfrute más gente, porque si lo subo ahora, como me pasó antes, y lo ve poca gente, es un montón de esfuerzo para que no genere casi nada. ¿Qué animales extintos, dinosaurios o animales míticos, querrías que se diseñaran monedas de poder y qué colores le asignarías para hacer nuevos Mighty Morphin Power Rangers? ¡Wow! Es una pregunta también un toque rebuscado, a ver por qué tengo que pensar en este momento. Bueno, me pasa por ejemplo que ya existe el Megazor Armadillo, el Armadillo en Sword, de Power Ranger Wild Force, pero me gustaría ver un Ranger Armadillo. Por ahí no contesta exactamente a la pregunta en cuanto a animales extintos o dinosaurios o eso, pero un Ranger Armadillo, ¿cuál es para ti el mejor Megazor hasta ahora de Power Rangers? Bueno, voy a hablar a nivel estético, o sea, a nivel estético que digo, me gusta este Megazor, me pasa mucho con los Megazor de Wild Force, o sea, Wild Force Megazor, me encanta, es un Megazor que digo, ¡qué lindo Megazor! Le daría un abrazo a este señor robot lleno de animales. Bueno, ahora, ¿cómo se llama tu webserie y cuándo vamos a ver un adelanto? ¡Ah! Quería llegar a esta parte, Dios. Bueno, la webserie que estoy produciendo para el canal Nick News, junto a la productora Románico, que es mía y de mi amiga Roma Acuña, te mando un beso increíble, directora, se llama Unidentify. Unidentify sin identificación, es decir, es Unidentify. Acá podemos ver un póster increíble junto al logo que se los estoy presentando por primera vez. Lo van a poder ver muy pronto, muy pronto van a empezar los avances. Ya estuvieron viendo, las imágenes que estuvieron viendo en el canal son pruebas de cámara, ensayos, no son las imágenes finales, pero estuvimos ya grabando algunas cosas para mostrar un poquito de los ensayos, pero ya, ya, dentro de nada empiezan las grabaciones posta, posta, de verdad, verdad, de la serie y de verdad les va a encantar. ¿De qué se trata tu webserie? Bueno, no les puedo adelantar mucho, no puedo contar mucho, pero creo que ya la imagen les dice bastante y el logo también. O sea, están viendo una persona que está encubierta, una persona que es un misterio, que no tiene identificación, que no sabemos quién es. Así que ya la imagen te transmite mucho, ya se sabe que misterio obviamente va a haber y aventura ni les cuento. Bueno, yendo a la siguiente pregunta que dice ¿Tu serie que estás desarrollando? ¿En qué género se desarrolla? Bueno, como les dije, misterio, aventura, suspenso, va a tener respiros de comedia, obviamente, porque si no, nos morimos de embole. Y también podríamos decir que algo musical va a tener algo. No mucho, no, no, no se esperen un High School Musical porque no va a ser High School Musical. A tu parecer, ¿cuál es la mejor temporada de Power Ranger? No sé por qué yo puedo destacar muchísimas temporadas. Si tuviera que hablar de la era Zordon y todo eso, para mí Power Ranger in Space está muy buena. Me pasó que justamente cuando fui a la convención se cumplían 20 años de Power Ranger in Space. Se cumplían 20 años de Power Ranger in Space, entonces me miré toda la temporada en Netflix de nuevo antes de ir a la convención porque íbamos a hacer preguntas en todo el panel y todo eso y la verdad que quería hacer preguntas y tener bastante fresca la serie. Y nada, la vi, me volvió a encantar porque es genial ver conflictos entre villanos, las historias de cada uno de los personajes, el desarrollo, todo. La verdad que me parece una muy buena historia. Y lo que destaco de Power Ranger SPD que muchas veces veo comentarios muy malos de Power Ranger SPD como muy vaculeada la serie o como que tiran un montón de cosas horribles. No lo sé porque no vi la contraparte del Sentai. Pero de Power Ranger SPD lo que me encanta es que no tiene la cronología que suelen tener los capítulos de Power Ranger que es tipo, bueno, se presenta un malvado, primero luchan contra los soldados, después contra el malvado, después el malvado se hace grande, después van al Megazord y después lo destruyen y terminó el episodio y todo tiene la misma estructura que es lineal. Lo que me gustó siempre de Power Ranger SPD es que por ahí el episodio comienza con los Rangers en el Megazord luchando contra un monstruo y lo destruyen y después hay toda una historia que resolver y unos personajes se van por allá y otros se van por acá y hay muchas cosas del pasado y muchas cosas en el medio y el futuro y puede ser que en un solo capítulo destruyen a tres monstruos o cuatro o no terminan de destruir un monstruo y continúa el capítulo siguiente. Creo que cuando se cambia ese método de contar la historia hace que sea más atractivo justamente. ¿Será que renace Zordon de Eltar? Bueno, yo hice un video acerca de si volví a Zordon a Power Ranger porque había una teoría, así que para contestar eso les dejo este video acá, que realmente hagan click porque está muy bueno. ¿Podés decir cuál es la música de los videos? Sí, esto, yo lo he contestado en comentarios, pero la música que usan los videos se llama Fine, Fine, se escribe. La pueden encontrar en la biblioteca de audio de YouTube, es gratuita y nada, yo cuando estaba buscando para ver qué música iba a poner en los videos, escuché esa y dije, oh my god. La Rosalía, película preferida de Power Ranger. Ah, bueno, la película preferida en realidad es la de 1995, Power Ranger The Movie, pero la verdad es que yo personalmente la película de 2017, teniendo en cuenta que sabía que iban a estar todos estos cambios, digan lo que digan, a mí es una película que me gustó. Y si querés saber por qué seguramente lo cuento en algún otro video porque si no esto se va a volver un especial de tres horas mías hablando. Y bueno, me hicieron un montón de preguntas más, pero bueno, ya llegamos al final porque son ya demasiadas. Espero que les haya gustado este video y este tipo de contenido. Si tienen ganas de que siga subiendo más cosas los viernes, así, hablando a cámara o contando... Ya estuve leyendo un montón de ideas de, bueno, contaros teorías sobre Power Ranger, o hacer un top 10 de tus intros, opening favoritos de Power Ranger, o un top 10 de las 10 mejores peleas. No sé, un montón de cosas que está bueno porque es subjetivo y tiene que ver con, ok, es bajo mi opinión. ¿Qué opino yo acerca de todo esto? Está muy bueno. Así que si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales a robanico.yacienzo, me pueden encontrar en Instagram, me siguen, ya que están likeen todas las fotos, ¿no? Porque, digo, me vas a seguir para no likear nada, ¿no? Dame, likeame, likeame las fotos. Mandame un mensaje directo y podemos estar en contacto todo el tiempo. Y bueno, Rangers, hace mucho calor en este momento que estoy haciendo el video. Ah, bueno, me pueden decir feliz cumpleaños también porque ayer fue mi cumpleaños. 24 tengo, me quiero morir no puedo estar tan viejo y bueno sin más que decir yo soy Nico y nos vemos en un próximo video chao